No queremos tratos con el FMI. El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una entrevista para la cadena RT, afirmó que su gobierno nunca aceptó ni aceptará créditos del FMI, ni mucho menos sostiene ni sostendrá relaciones económicas con ese organismo. Arce Catacora también explicó su discrepancia por la forma que tiene el FMI de hacer la política económica. El mandatario altiplánico aseguró que desde el 2006, año en el que se inició la gestión del expresidente Evo Morales en Bolivia, se marcó una línea clara con relación a ese organismo internacional. Sin embargo, la administración del gobierno de facto, comandado por Yanine Áñez a espaldas del pueblo, firmó un acuerdo con el FMI generando grandes pérdidas a la economía. No queremos tratos con el FMI acotoarse. ¿Cuáles son sus poderosos motivos? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En una entrevista para la cadena internacional RT, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, afirmó que su gobierno nunca aceptó ni aceptará créditos del FMI, ni mucho menos sostiene relaciones económicas con ese organismo. El mandatario detalló a la cadena de noticias RT su discrepancia con el FMI. Arce explicó el por qué no está de acuerdo con el organismo internacional y es por la manera de hacer política con la economía. Es que nosotros nunca aceptamos ningún préstamo del FMI, ratificó el líder boliviano y explicó que lo hecho por la dictadura de Yanine Áñez fue prestarse dinero, mejor dicho, generarse un crédito. Lo que nosotros recibimos fue una asignación de derechos especiales de giro, explicó el presidente a la agencia de noticias, donde también mencionó que el gobierno recibió el activo, pero nunca recibió un crédito. Asimismo, señaló que el gobierno representado por el Movimiento al Socialismo, partido político liderado por Luis Arce y el expresidente Evo Morales, nunca tuvo un programa financiero con el FMI. También explicó que desde el año 2006, en que se inició la gestión del expresidente Evo Morales, en Bolivia, se marcó una línea clara con relación a ese organismo internacional. No queremos tratos con el FMI, enfatizó Arce. Es que la gestión realizada por el gobierno de facto, al firmar un contrato de crédito con el FMI, se estaba comprometiendo a devaluar la moneda boliviana. Señaló Arce y añadió algo que él, en calidad de presidente, no está de acuerdo y procedió a suspender y devolver esos recursos. Luis Arce agregó que, por esa razón, una vez que asumió la presidencia de Bolivia, devolvió 351.500 millones de dólares a dicho organismo internacional, los cuales eran parte de ese crédito solicitado en abril del 2020 por el gobierno de facto, al tiempo que denunció a Áñez por haber firmado a ocultas del pueblo boliviano acuerdos con el FMI. La reciente respuesta de Arce señala a su oposición a firmar cualquier tipo de trato con el FMI. El mandatario enfatizó que no está de acuerdo con su manera de hacer la política económica y aseguró que Bolivia tiene su propio modelo económico que ha sido exitoso. De igual manera, el líder del MAS resumió que la política económica del país desde el año 2006 hasta el 2019, antes del golpe de Estado, fue soberana y además explicó que lo que genera créditos con el FMI son condicionalidades, algo con lo que el gobierno no está de acuerdo. Cabe recordar que en febrero de este año el Banco Central de Bolivia anunció la devolución a dicho organismo internacional un crédito por 346.700 millones de dólares gestionado por la dictadura de Yanine Áñez. Así como también el líder del Partido Popular Movimiento al Socialismo argumentó que las condiciones establecidas por el acuerdo con el organismo financiero vulneran la soberanía y los intereses económicos del país. Por otra parte, en agosto, según la agencia boliviana, el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, informó que la Junta de Gobernadores del FMI decidió estipular para Bolivia un derecho de giro especial de 230.000 millones equivalente a 326.400 millones de dólares. Cabe recordar que tras participar en la firma del programa fiscal financiero 2021, en marzo, Luis Arce denunció que bajo la administración de Yanine Áñez se firmó a ocultas del pueblo boliviano acuerdos con el FMI poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. También se recuerda que en la gestión administrativa del año 2020 la economía registró una marcada contracción del PIB debido a la improvisada política económica por años y el impacto de la pandemia mundial. Sin embargo, desde que llegó nuevamente el partido más a la presidencia, la situación económica mejoró paulatinamente gracias a las políticas que se emplea con un enfoque social. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, Omar Yujra. Asimismo, el diputado informó que al primer cuatrimestre de la presente gestión de Arce y basados en datos del Instituto Nacional de Estadística, el país logró un crecimiento del 5,3%. ¿Pero qué propone el gobierno para el 2021? Ahora te lo contamos. Para esta gestión 2021, con un crecimiento del 4,4%, donde hay una inversión de más de 4 mil millones de dólares, el déficit fiscal se va a reducir al 9,6%. Las pérdidas producidas durante la administración de Janine Áñez por el acuerdo con el FMI generaron un déficit fiscal del 12%. No obstante, Arce aseguró que tras la firma del Programa Fiscal Financiero 2021, construirá la economía del país. La reciente solución a los problemas económicos por el gobierno de Arce evidencia que el retorno del modelo económico-social comunitario productivo demostró el camino hacia la recuperación económica, según informó el medio del país sudamericano. Los valores en sectores como la construcción, con un 17,9% de crecimiento, la industria manufacturera con 9,6%, la minería con un 34,2% y derivados de hidrocarburos con 10%, demuestran la efectividad del sistema económico del MAS. Es que los controvertidos programas de ajuste estructural de la economía, la reducción del déficit fiscal, la eliminación de subsidios, la devaluación de la moneda, etc., son las condicionantes exigidas por el FMI para entregar sus préstamos. Pero no fue el único mandatario de la región que se pronunció contra el FMI. Alberto Fernández calificó de tóxico el préstamo otorgado por dicho organismo a su predecesor, Mauricio Macri, en Argentina. América Latina y el Caribe destina un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. ¿De qué serviría un préstamo si? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.